11, 27, 84, 107, 13, en esta nueva temporada somos totalmente independientes, totalmente autogestionados, estamos en Bebana Radio, querés escuchar el programa en vivo, vos que nos seguís por Spotify, vos que nos seguís por YouTube, querés escucharnos en vivo, dos opciones, www.bebanaradio.com, www.bebanaradio.com, en internet nos podés escuchar de lunes a viernes a las 9 de la noche hora de Argentina en vivo, dos opciones, la segunda, descargate la app de Bebana Radio, gratis, buscanos desde tu App Store o Google Play, Bebana Radio, la radio del gatito, guacho, Bebana Radio, descargate la app totalmente gratis, Bebana Radio a tu teléfono celular, tu celo es la radio, lunes a viernes, 9 de la noche hora de Argentina, vamos en vivo y nos escuchás en tu teléfono celular, la app la podés empardar por Bluetooth a un parlante, al estéreo del auto, como la radio tradicional, y si te gusta el programa que hacemos, suscribite a Bebana Radio, somos una radio totalmente independiente y autogestionada, no tenemos una empresa detrás, no tenemos empresarios, no tenemos publicidad privada ni pública, somos un medio totalmente independiente, si te gusta el proyecto de Bebana Radio, si te gusta la trasnoche paranormal, si disfrutás este ritual radiofónico de todas las noches que hace 8 años está al aire, apoyanos con tu suscripción, cuando te suscribís a Bebana Radio, recibís una clave que te permite entrar a www.bebanaradio.com y escuchar los programas grabados en cualquier horario, ¿entendés? cuando te suscribís a Bebana Radio, recibís un, un numerito, una clave para que puedas escuchar los programas en cualquier horario, somos como Netflix pero de la radio, podés reiniciar los programas, podés escucharnos en vivo como ahora, 9 y 16, o reiniciar el programa y escucharnos cuantas veces quieras grabados, on demand, o podés descargarte los programas gratis a tu teléfono celular, a tu computadora, en mp3, para coleccionar los programas para siempre, o para escucharnos cuando quieras, ¿ok? Te descargas los programas y después nos podés escuchar sin internet, hay gente que se baja varios programas juntos y después nos escuchas, hace maratón de trasnoche paranormal, todo por suscribirse, para recibir la clave, suscríbite a Bebana Radio, ya te podés suscribir, ¿cuánto cuesta suscribirse? 150 pesos por mes, ¿qué compras con 150 mangos? con nada, con 150 mangos pagás la membresía para ayudarnos a seguir al aire, tu aporte para que podamos seguir costeando a Bebana Radio y para que podamos seguir haciendo trasnoche paranormal, ayudanos, si te gusta el programa, ayudanos, te podés suscribir ahora, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, podés entrar ahora, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir, ahí tenés todas las opciones de suscripción, ¿qué son? Te podés suscribir con tarjeta de crédito, con tarjeta de débito, te podés suscribir en efectivo, yendo a un repipago o pago fácil o cobro fácil, te podés suscribir con Wallah, con tarjeta Wallah, con Mercado Pago, si vivís en otro país te podés suscribir con Paypal o Western Union, no lo dudes, ayudanos, 150 mangos por mes que no es nada, y nos ayuda un montón tu granito de arena para que podamos seguir haciendo la trasnoche paranormal, ¿te gusta lo que hacemos? Ayúdanos por favor, si estás mirando esto en Facebook o en YouTube, acá abajo en la caja de comentarios tenés todos los links para suscribirte ahora, gracias, si me estás escuchando por la radio, mandame por favor un mensaje directo en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, arroba Héctor Locutor OK, en Instagram, arroba Héctor Locutor OK, privado Héctor, quiero suscribirme, te paso el link, si me seguís en Twitter, en arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor, mandame un DM por Twitter, arroba Héctor Locutor, las 24 horas Héctor, quiero suscribirme, también podés escribirme un WhatsApp, Héctor Locutor, quiero suscribirme a Bebana, al 11 27 84 107 3, quiero suscribirme a Bebana Radio, al 11 27 84 107 3, te lo repito, quiero suscribirme a Bebana Radio, escribile y mandalo por WhatsApp, 11 27 84 107 3, yo te paso en privado el link para que te puedas suscribir ahora, quiero suscribirme a Bebana Radio, al 11 27 84 107 3, gracias a todos por ayudarnos. 3 y 4, cierra la puerta, 5 y 6, agarra el crucifijo, 7 y 8, no duermas aún, 9 y 10, nunca duermas. Aviso importante, las historias relatadas por los oyentes en Trasnoche Paranormal son narraciones en primera persona y se ajustan a su realidad subjetiva. No podemos dar fe de su veracidad ni juzgamos su procedencia. Es elección excluyente de quien escucha creer o no. Ante cualquier suceso inexplicable del que seas testigo o protagonista, Trasnoche Paranormal, recomienda consultar primero con un profesional de la salud mental. Se recomienda discreción. Trasnoche Paranormal. Trasnoche Paranormal. 9 de la noche, 46 minutos, noche fría de lunes, 13 de julio, 7 grados la temperatura y abrimos una vez más nuestro ritual radiofónico hasta las 12 de la noche en vivo. Bienvenidos a Trasnoche Paranormal. Yo soy Héctor Rossi y hoy, hoy usamos numeral temor paranormal, numeral temor paranormal. Si querés salir al aire en vivo, escribí la palabra Vivo, dos puntos, ponele un título a tu historia y envíala al WhatsApp 11, 2784-1073, vivo, dos puntos, el título de tu historia al 11, 2784-1073. O grabás un audio también de WhatsApp al mismo número 11, 2784-1073, tu historia paranormal en el aire. Hoy hay Historia Central, estreno. Se titula El perro del presidio o el perro de la penitenciaría. Una historia real que ocurrió en un lugar de la Argentina. Y que en un minuto voy a compartir con vos un adelanto para que ya te metas en clima. Hoy en vivo desde Ecuador, María José Roballo, con nuevas historias. Hoy en Twitter usamos numeral temor paranormal. Numeral temor paranormal. Y hoy acabo de subir un video a Instagram, a mi cuenta, arroba Héctor Locutor, ok. Métete en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Un video de una pareja que estaba grabando un TikTok, un video musical. Y de fondo, en la cocina de su casa, se asoma una entidad oscura, que quedó grabada en el video. Esta pareja asegura que no había nadie más en la casa. El video ya lo subí para que lo veas y lo comentes en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Seguime en Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Comenta el video, etiqueta a tus amigos paranormales, algún amigo o amiga que sea fan del fenómeno paranormal. Para que también vea el video ahora. Está en mi cuenta de Instagram, arroba Héctor Locutor, ok. Arroba Héctor Locutor, ok. Si me quieren seguir en YouTube, mi canal es Héctor Locutor. Seguime en YouTube para escuchar las historias que las subo ahí después. Héctor Locutor, suscríbete a mi canal de YouTube. Héctor Locutor. Y ya saben, suscríbanse a Bebana para ayudarnos a seguir, a seguir creciendo. www.bebanaradio.com En mi cuenta de Twitter, arroba Héctor Locutor, hay un link de 5 meses con descuento. Hasta noviembre incluido. Entra ahora a arroba Héctor Locutor, arroba Héctor Locutor. Y tenés el link, si me lo querés pedir por WhatsApp, 11-27-84-107-3. Héctor, quiero el link de suscripción. 11-27-84-107-3. Si están escuchando en Facebook Live, compartan el vivo en www.facebook.com barra trasnocheparanormal. Compartí este vivo en tu muro. Etiqueta a tus amigos en los comentarios de Facebook Live. Pero no te olvides de suscribirte si podés hacerlo para obtener la clave, para poder escuchar los programas grabados, para poder descargarte los programas y coleccionarlos o escucharlos cuando quieras, y sobre todo para aportar tu pequeño granito de arena a que podamos seguir al aire. Solo 150 pesos por mes. Si te habías suscripto y te colgaste o no pudiste seguir, no importa, vuelve ahora. Escribime al WhatsApp, 11-27-84-107-3. Héctor, quiero volver a suscribirme, no hay problema. 11-27-84-107-3. Hola May, bienvenida. ¿Estás ahí? Hola. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida a la Argentina, May. Muchas gracias. Esta noche vamos a hablar de la relación de un pequeño animal, un batracio. ¿Batracio está bien? Es un batracio, ¿no? Sí. Un amiguito que muchos ven con horror, que muchos creen que es horrendo, otros no tanto, que se alimenta y que si vive en nuestros parques nos ayuda a controlar las moscas, ponele los mosquitos. No sé si alguna vez lo han visto comer, es muy gracioso, tiene una lengua muy larga con la que caza al vuelo a su presa. Y estamos hablando nada más y nada menos que de los sapos. Yo cuando era chiquita en mi casa tenía un sapo, uno solo no, tenía varios. En la plata, en la zona donde yo me crié, era una zona de descampado, donde había zanjas, había mucho terreno sin poblar, había pastizales. Entonces no era extraño ver sapos, no era extraño ver culebras. Y la verdad es que cuando uno se cría con estos animales aprende a verlos de una manera mucho más cariñosa, ¿no? De hecho nosotros en casa teníamos sapos. Te dabas cuenta que había unos sapos bastante viejos que eran gigantes, eran como una mesa ratona. Cacho de sapo. Y bueno, mis papás me enseñaron a que teníamos que cuidarlos porque nos ayudaban a controlar las plagas de los mosquitos y todas esas cosas en nuestra casa. Donde teníamos un parque grande y era también parecido al descampado, ¿no? Entonces investigando un poco sobre la historia de los sapos me encuentro con que no solo que hay mucha gente que le tiene fobia y miedo a los sapos, que es comprensible, ¿no? No a todo el mundo le tiene por qué gustar este animal, sino que además, y más allá de los cuentos infantiles, es un animal que está, estuvo y estará asociado a la brujería, a la hechicería y al mismísimo diablo. No nos olvidemos que las brujas están casadas con Satanás, por decirlo mal de alguna manera. Y ellas y todas las hechiceras y hechiceros han utilizado a lo largo de toda la historia a estos animales, tanto sus cuerpos, a los que han mutilado, atado, cosido los ojos, la boca, bueno, le han hecho bestialidades a estos pobres animales. Pero sino que también han utilizado sus venenos y sus glándulas para provocar intoxicaciones, para provocar alucinaciones y hasta en el peor de los casos para provocar la muerte. Así que hoy vamos a empezar de a poquito adentrarnos en este mundo de la historia de los sapos, historia de los sapos y su maldición, porque son animales que están asociados a los hechizos, a las brujas y al diablo. Y que vamos a tratar de irnos a tiempos inmemoriales, donde se empezaba a utilizar a estos animales. Vamos a hablar también del simbolismo de los sapos. Pero en este primer capítulo vamos a dar un primer pasito, porque es tan largo y tan interesante el tema que probablemente en un rato te proponga seguirlo en esta semana o en las siguientes. Así que si te interesa, si te gusta el tema, en un ratito quedate, porque te cuento todo sobre los sapos y la historia de su maldición. Señoras y señores, él es el presidente de la Asociación Argentina de Parapsicología, es doctor en Psicología Social, magíster en Psicoanálisis, es mago blanco, es escritor, es conferencista, es casi astronauta, ¿se acuerdan, no? Y todo eso y mucho más para poder responder a estas preguntas. Porque hoy, lunes, en el que usamos numeral Temor Paranormal, numeral Temor con M, Temor Paranormal, sigue respondiendo consultas de esas que llegan a sus redes sociales, a su correo electrónico. Preguntas en tiempo real con el maestro Antonio Laceras. Antonio, buen lunes. Pero buen lunes, buen comienzo de semana, espero que ya hayan atravesado un lunes provechoso, productivo. Acuérdense lo que decían nuestros padres y abuelos, a mal tiempo buena cara. Sí, señor. Así que adelante, que siempre hay mucho bueno para hacer. Ahí estamos, en Twitter hoy usamos numeral Temor Paranormal, numeral Temor Paranormal, el WhatsApp 11 27 84 173. El jueves pasado respondiste consultas, como venimos haciéndolo todos los jueves en el aire y en vivo, pero para ser totalmente sincero, fuiste vos quien me propuso fuera del aire la semana pasada responder otro tipo de consultas, que ¿de dónde llegan? ¿Cómo llegan, Antonio? Bueno, es que justamente, como vos me pedís varias veces durante el programa que yo dé mis redes sociales, entonces los oyentes, y yo les agradezco muchísimo, esto tiene una repercusión que me estimula, porque gracias a los comentarios, las preguntas que me hacen, me doy cuenta qué temas debíamos abordar, qué temas no. Pero ahora, con el paso de estos meses de cuarentena, que uno tiene más tiempo, me puse a investigar y digo, acá hay una cantidad de preguntas que, de una forma u otra, pero terminan consultando sobre lo mismo. Seis, siete, ocho puntos que se reiteran. Por eso te propuse, ¿qué te parece si sacamos de mis redes sociales, de Instagram, de Twitter, del Facebook, de las que me mandan al email, y hacemos en cada caso una pregunta general, pero que aborda lo que decenas de oyentes me vienen consultando? Me encanta. Bueno, y si te parece, ¿empezamos ahora? Sí, 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 yo estoy a cada disposición. Bueno, primera pregunta, hecha por amigos y amigas, a través de las redes sociales, yo les repito el hashtag de hoy, numeral temor paranormal, numeral temor paranormal. Primera pregunta para Antonio, ¿es verdad que los trabajos con rituales de magia blanca pueden curar a una persona enferma con un padecimiento grave? Primera pregunta, Antonio. Bueno, fíjate, es muy bueno que tengamos tiempo para responder este tipo de preguntas, que me llegan muy seguido. Sobre todo, como la presentaremos, vamos a decir, que además de futuro astronauta, soy mago blanco. Bueno, me hacen estas preguntas y yo se las agradezco, porque ahí hay que esclarecer. Voy a empezar por lo que quiero subrayar más. Entonces, cuando uno está enfermo físicamente, cuando uno se siente mal, lo primero que hay que hacer es ir a la consulta médica. Esto es fundamental. Si lo que me siento es, no un problema físico, pero sin ansiedad y angustia, bueno, el médico clínico está capacitado para una primera observación al respecto, pero si no, para eso está la psicología. Esto es importante. Entonces, pero lo quiero subrayar mucho, porque en la forma que me han llegado unas cuantas de estas preguntas, me doy cuenta que quien la formula, más bien lo que me está tratando de decir es, mire, con técnicas rituales de magia blanca, yo me puedo sanar, curar, ponerme bien, si puedo optar entre la medicina y esto, entonces mi respuesta es categórica, no, no puedo optar. El médico, el psicólogo, el odontólogo, son cuestiones básicas. Usted tiene que empezar por ahí. Ahora, efectivamente, lo que conocemos como ceremonias y rituales de la alta magia blanca son técnicas varias veces milenarias, ya se utilizaban en el antiguo Egipto, lo hemos explicado acá en el programa varias veces, y son técnicas que sirven para ayudar a otra persona a que mejore su estado general. ¿A través de qué? De energía vital y positiva. Efectivamente, eso se hace, se puede hacer, existe, pero no es la resta. Ah, bueno, si hago esto, si pido una ayuda espiritual, entonces no necesito ir al médico. Usted va a ir al médico siempre, va a hacer lo que el médico le diga, o va a ir al psicólogo a hacer el tratamiento que le indique, va a ir al odontólogo si el problema lo tiene en los dientes y en las muelas, y va a hacer todo el tratamiento. Los rituales y las ceremonias de la alta magia blanca lo van a ayudar en forma integral a estar más armónico, más energético, pero es otra área. Entonces, si sumamos todas las áreas, vamos bien. Esto es lo importante. ¿Se puede ayudar? Sí, por supuesto. ¿Sirve? Sí, claro que sí. Es algo inmediato que yo pido la ayuda espiritual hoy, mañana estoy bien. No, las cosas llevan tiempo. Otra pregunta que me suelen hacer. Claro, hay mucha ansiedad, ¿no? Yo fui a una consulta, no sé quién, me dijo que me quedaba tranquilo, que ya mañana todo me cambiaba, y yo ahí digo, hago siempre este humorismo. Yo hago siempre este humorismo. Digo, mire, si realmente hubiera una persona, que usted está con las siete plagas de gente, trescientos problemas, y usted va, le paga una consulta, y la persona dice, ya mañana va a estar bien, mire, esa persona no estaría atendiendo ahí. Claro. Esa persona sería el asesor primero de Trump. Claro, claro. Usen la cabeza, muchachos. Usen la cabeza. Las justas proporciones, por favor. Ahí está. Excelente. Bueno, escuchame, vamos a hacer una cosa, Antonio, porque ya explota esto, Twitter, todo, numeral, temor paranormal. Dame tus redes para seguir coleccionando estas preguntas que vamos a seguir respondiendo en un ratito. ¿Qué te parece? Magnífico. Por Twitter me encuentran arrobalasherasantonio, arrobalasherasantonio. En Instagram, alasheras1, alasheras con el número uno al final, mi página en Facebook, Antonio Las Heras, y mi página web, antoniolasheras.com. Sí, señor, ahí estamos en vivo y volvemos en minutos. Acá me quedo. Se quedan ustedes también, noche de lunes, numeral temor paranormal, numeral temor paranormal. Pueden enviar consultas también por audio de WhatsApp, 11 27 84 107 3. 11 27 84 107 3. Con historias así, no te dormís seguro. Tres noches paranormal. 10 de la noche y tres minutos. Hoy hay historia central, estreno. No, suban el volumen. Este es un adelanto. Esta es la historia real de el perro de la penitenciaría. En primera persona. En primera persona. Hola Héctor, me llamo Ricardo. Soy médico de una cárcel situada en la provincia de Buenos Aires. Esto que les voy a contar ocurrió hace 19 años. En ese entonces, yo ya llevaba 11 años trabajando y ahora estoy por jubilarme. Hace 19 años, entró como detenido un hombre que había sido condenado por el asesinato de toda su familia en un campo cercano. Aunque la defensa intentó forzar sus argumentos y los hechos para que se lo internara en un neuropsiquiátrico, esto no fue así y se lo trasladó donde yo trabajaba. Querían declararlo insano debido a que él aseguraba que esta masacre había ocurrido tras invocar al demonio y quedar luego poseído sin que el diablo se fuese de su cuerpo. Sus padres, su esposa y sus dos hijos pequeños murieron aquella noche en la que él condenó su muerte. Se imaginarán que la llegada de este hombre, al que llamaré Cacho, no fue muy bien recibida por los otros internos. Nunca son bien tratados los femicidas, ni los felicidas o parricidas. Cuando los llevaban los guardiacárceles a su celda, en su primer día como presidiario, sus ahora compañeros intramuros lo amenazaron con hacerle la vida imposible por haber matado a dos niños pequeños, su mujer y sus padres. En aquella cárcel hubo, dos meses después de la entrada de Cacho, un motín bastante feroz en el que afortunadamente hubo una sola baja, aunque esto después tendría las consecuencias más graves en los 30 años que llevo como médico en ese lugar. Esto pasó a fines de diciembre de 2001. El país se incendiaba afuera y adentro teníamos un flor de quilombo también. En el motín hubo un grupo de presos liderado por Mateo Ocho, que decidió hacerle a Cacho lo que antes le habían advertido. Fue gravemente apaleado y acuchillado. Cuando a Cacho lo trajeron conmigo una vez terminado el motín, el cordobés y Tito, dos presos amigos suyos, ya estaban en sus últimos segundos de vida. Ahí fue cuando escuché de su propia boca decir El sabueso, el sabueso infernal va a venir, manga de hijos de puta. Yo pensaba que eran los delirios de alguien moribundo, aunque terminó siendo todo lo contrario. En menos de una hora, Cacho estaba muerto y con otro médico debía hacerle la autopsia. Un puntazo en el corazón fue la herida causal de muerte. Las demás lesiones solamente ayudaron a su fallecimiento. Una semana después, uno de los siete integrantes de aquel grupo que mató a Cacho, el pillín, fue traído desmayado a mi consultorio. Marcas de dientes estaban impresas en todo su cuerpo. Las mordidas estaban repartidas por toda la epidermis y en varios lugares debía hacerle puntos. Los colmillos eran bien marcados y la dentadura... ¡Sólo un adelanto! ¡Sólo un adelanto, chicos! ¡Pará! Recién las 10 y 7 de la night. Vamos para escuchar la historia completa, ¿no te parece? ¡Sólo fue un adelanto de nuestra superhistoria! ¡Eso tan solo! ¡Eso tan solo fue un adelanto, gente! Imaginémonos la historia completa. ¡Qué cagazo! ¡Qué cagazo, Héctor! En un ratito la historia completa, ¿qué les pareció hasta acá? Los leo en Twitter, numeral temor paranormal, numeral temor paranormal. Noche night. Noche paranormal. Supernoche paranormal en vivo. 11-27-84-107-3. 11-27-84-107-3. Hola, Anto, ¿estás ahí? Hola, buenas noches, Héctor. Buenas noches. ¿Cómo están todos? Primero, yo quiero contarle a la gente que te veo, porque estamos enlazados a través de Zoom, y te veo que tenés el mismo colgante de San Benito que tengo yo, que te lo voy a mostrar. Yo tengo dos. También, mirá. Yo tengo el San Benito y la Virgen de Guadalupe, pero es exactamente el mismo, ¿lo ves? Sí, es el mismo, tenemos el mismo. Justamente ayer fue su día. Sí, señora. Bueno, y vos, oíme, tenés una historia para relatarnos. Una de las tantas, tengo, que justo hablaba con una amiga ayer, que ella vivía en una casa por calle Paraguay, acá en Palermo. Y siempre que yo iba a su casa, me dolía la cabeza, bostezaba, o tenía así como sensaciones raras, extrañas, como de malestar. Viví unos dos años en esa casa, y después se fue. Yo estuve en el proceso de la mudanza, y, bueno, en ese proceso de mudanza, ya cuando estaban afuera todos los muebles, y teníamos que sacar un par de cosas más, yo le decía, bueno, ahora que te mudaste, cuento, pero yo siento que hay algo acá en tu casa, como una presencia, no sé, masculina, pero lo más loco es que ahora que vos te estás yendo, tu familia se va, esa persona está, o ese ser, lo que sea, está triste, está angustiado, porque yo sentía mucha angustia, y mucho dolor en el pecho, y me sentía muy triste como angustiada, pero solamente en una habitación. De la casa, que ella tenía unos tres ambientes. Después, cuando ya no estaba más en esa casa, y volvimos a hablar del tema, me dice que le pasaron cosas en la casa, que a su hija la agarraron varias veces del brazo, que la nena lloraba, pero ella como que no lo quería contar porque pensando que, qué sé yo, le va a creer loca, una cosa así, pero no. Y después una vez me dijo que también ella estaba en la habitación, su marido estaba en el baño, y ella siente que le pegan una palmada en el cachete, te voy a decir así. Dios, sí, sí, sí. Y ella se da vuelta, y no había nadie, no había nadie. Y después se acerca a su marido y le dice, le dice, me acaban de cachetear la cola, dice, y no hay nadie en la habitación. Y así le pasaron varias cosas que se caían, que estaban sobre la mesa y se caían y demás. Y se fue a esa casa, se fue y se fue a vivir a otro lado. Dios mío. Porque le pasaron muchas, muchas cosas. Y una vez estábamos una junta de amigas y había una vela prendida hacia una virgen y esa vela se apagó. Todos lo vimos. Esa vela se apagó y después de repente, de la nada, se prendió de nuevo. Se apagó y se prendió. Y lo vimos todos. Nos quedamos así como, quedó media hora apagada. Y después se prendió de nuevo. Y eso fue muy, muy loco. Para la próxima tengo una de Cerati. Dale, me encantó. Y el bebé de fondo le agrega más clima paranormal, te digo, ¿eh? Y el bebé de fondo le agrega su toque. La fan mini bebanera. La mini bebanera. ¿Con quién es esta? Contarle a la gente que nos está escuchando por la radio. Con mi hija, que es re fanática. Vamos, ¿eh? Ella dice, quiero que me salude. Escuchame. Quiero que me salude. ¿Cómo es el nombre? El de ella es Nayara. Nayara, te mando un beso, Nayara. Tenés un super look. Tiene el pelo verde, ¿puede ser? Sí. Verde y negro. Verde y negro. Me encanta, Nayara. Te banco. Te banco a full. Bueno, no puedo decir nada. Yo no puedo decir nada. No, no, olvídate, olvídate. ¿Qué es ese color? ¿Fucsia? Es un fucsia, sí. Excelente. No sabemos ese look. Es la cuarentena. Es la cuarentena. Bueno, y la baby que llora es Jade, ¿no? Jade. Perfecto. Está un pa' del papa ahora. Ah, bueno. Un beso para todos. Gracias, Santo, por prenderte. Un beso. Un beso. Chau, chau. Le ponía el clima, ¿eh? La niña llorando le agregaba clima paranormal. Estamos en vivo, Ariel. ¿Estás ahí? Ariel. Hola, director. Bienvenido. Una noche más juntos y una nueva historia. Una nueva historia que me la acabo de enterar justamente ayer. Te escuchamos. Bueno, vos viste que yo te conté que yo soy chofer de colectivo. Me enteré el otro día que ahí donde tenemos la empresa nosotros ahora, que sería el galpón, esto es en calzada. Anteriormente, anteriormente que compren el galpón para hacerlo un playón de colectivo, era un mercado eso. Un mercado tipo, un mercado central. Sí. Era un mercado tipo de fruta, ¿viste? Sí. Bueno. Y, bueno, receta que el otro día, hablando con el del control, el hombre que te firma las planillas, que también te escucha. Un abrazo. Mandale a Javier un abrazo. Sí. Sí, te escucha y, bueno, y él me dijo, contale esto a Héctor. Ahí, cuando era un mercado, una vez entraron a robar y mataron de un tiro al hombre que era seguridad de ahí, del mercado. Sería, ¿viste que vos entras y tenés la garita de seguridad siempre? Bueno, había un hombre de seguridad y lo mataron, entraron a robar y lo mataron de un tiro. En el transcurso que cierran, porque viste que siempre que hay un robo y muere alguien, hasta que se hacen las pericias, hasta que se hace todo el protocolo ese, bueno, resulta que el cuerpo quedó ahí no sé cuánto tiempo, junto con las cosas, porque no se tocó nada, ¿viste? Bueno, y hoy por hoy, hoy por hoy, el muchacho de seguridad, o el alma sería que quedó vagando, para mí, para mi entender, quedó vagando ahí en la empresa, se presenta, se manifiesta, o a diferentes formas, o atrás de un colectivo, vos ves una sombra grande y toda negra, con capucha, o por ahí, en el taller, por ejemplo, te explico, en el taller, los sábados y domingos no se trabajan a la noche, ¿entendés? Vuelven recién el lunes a la mañana. Y por ahí, no sé, ¿cómo te puedo explicar? Se prende una moladora, la parte de carrocería, o se prende, no sé, se escucha el ruido de la neumática, como que está sacando ruedas de un colectivo, y se escuchan diferentes ruidos. Y bueno, y para mí, es el tema del muchacho este, que se manifiesta de diferentes formas, apareciéndose atrás de los colectivos, pero siempre... Se hace notar, digamos. Claro, vos, cuando querés, hasta hay una foto, que voy a decir que la consigo, un chofer, lo vio arriba del primer piso, en el taller, y lo foteó. ¿Y quedó en la foto? Voy a ver si te consigo la foto. Quedó en la foto, la sombra se ve en la foto, sí, 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 sí. Bueno, si la conseguís, pasala para compartirla. Sí, sí, el otro día te pasé un material, no sé, que le pasó a mi primo, la estación de servicios que trabaja, pero no sé si lo llegaste a ver. Todavía no, pero sé que... Vi que es un video de... en un baño. Sí, se cierra, fíjate cuando pueda prestar atención, se le cierra la puerta del baño, es una estación de servicio, Canquilmes, camino y 12 de octubre, creo que es, que él trabaja ahí de seguridad. Y escuchan ruidos, escuchan ruidos, escuchan ruidos. Te mandé también el relato contado por él, para que él te lo va a contar mejor que yo. Lo vamos a poner al aire, lo vamos a poner al aire. Gracias, Ariel, por tus historias. Por favor, abrazo muy grande y bueno, siempre así para arriba, señor H. Vamos, vamos por más. Estamos en vivo. Numeral, el numeral de siempre, y el número 11, 2784-107-311, 2784-107-3. Hola, Cris, ¿estás ahí? Hola, Héctor. Buenas noches. Buenas noches. Te escuchamos. Bueno, voy a tratar de recordar, porque esta historia no es mía, es de padrino, que me la contó hace un tiempo, así que voy a tratar de recordar los más detalles que me acuerde para que encierre la historia. él es este conductor de camión. Hace años que tuvo distintos laburos y demás. Esta que me contó es una noche que él estaba yendo a la ciudad de La Barría, creo que por la Ruta 3, tenía que ir a cargar a la tercera, muy famosa, que está ahí. Y bueno, estaba camino a este lugar y ya era demasiado tarde y como tenía que cargar temprano al otro día, decidió tirarse a un costado, como se ve a muchos camioneros, a lo de la ruta. Esto que él me contó, le sucedió a unos kilómetros antes de Lloro La Barría, a la ciudad de Las Flores, en la provincia, en la entrada del pueblo de Las Flores, hay justamente una estación de servicio de esas que están en medio de la ruta, digamos, y se tiró a descansar ahí. Bueno, se hizo su parada, solo venía a casar y se fue a dormir a la parte trasera del camión, de la cabina que van a dormir. Y bueno, dice que al cabo de un rato sintió como que había un poche de manos, él sentía que como que tocaban la cabina del lado de afuera. Primero eran toqueteos o movimiento con los dedos del lado de afuera y después se empezó a sentir ese mismo movimiento pero del lado de la puerta del acompañante y del lado del zapote, de la puerta delantera. lo cual no no le daba tanta importancia aparte al pasar tanto vehículo pesado por ahí el mismo movimiento y demás que llegaron todo ese tipo de movimiento y de ruido pero que fue acentuando cada vez más y lo que más dejó la atención fue que en un momento se fue de hacer el ruido como de tocar para empezar directamente como a chirriar con la uña digamos hacia por afuera pues ahí se levantó salió bueno no sabía nada yo por acá por allá volvió otra vez volvió a recostar dice que al rato vuelta lo mismo está directamente y río como si fuera alguien que tenía unas uñas largas estaba fuera para volvió a bajar un rato afuera mirando y se le acercó el muchacho que estaba en la playa de estacionamiento y le preguntaba ¿qué pasa muchacho? no puedes dormir y le comentó y el muchacho que estaba ahí lo miró y primero como que se rió y dice claro esto porque seguro no estás acostumbrado no estás allá y le señala del otro lado de la ruta una banquina grande y un un paredón no muy alto pero como un paredón largo era la entrada al cementerio de las flores Dios cementerio de las flores lo digo para los que amigos los amigos que lo puedan googlear ahora y compartir en twitter exactamente está el cementerio una banquina digamos y las rutas del otro lado de la otra banquina y donde estaba había parado esa noche fuerte bueno sí pero también lo que me comentaba es que está sabiendo eso él no sabe ya que por su propia cabeza imagínate al cabo de un rato se le dio por mirar desde el lado de adentro y se miró como si fuera entre una de las paredones y la entrada de una de las rejas realmente cerrado porque de la madrugada que vio a alguien parado alguien alto oscuro parado mirando para el agua donde estaba él él no sabe decir si realmente vio algo si era su cabeza si era el miedo o qué pero él le quedó grabado así hay una persona mirándola para este lado gracias por contarlo Cristian un abrazo de lunes a viernes de nueve a doce de la noche nueve a doce de la noche la noche night la noche la noche el ritual radiofónico de todas las noches y desde la medianoche hasta las tres de la mañana en el bonus paranormal por Bebana Radio Bebana mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola actor soy Juan de de Bursaco te quiero contar mi historia esto me pasó hace veinte años atrás más o menos estaba yo con un amigo mío en Rafael Calzada nos fuimos a la casa de mi hermana y bueno en la casa de ella no estaba ella ni los hijos estaba una una tía mía que que se que estaba viviendo ahí bueno entramos hablamos un rato con ella bueno charlamos que se yo yo pido para ir al baño tengo que pasar por un pasillo largo paso por el pasillo una de las habitaciones estaba entreabierta y bueno observo para adentro que había un san la muerte de medio metro de altura no con unas velas negras encendidas así unos cráneos de unas calaveras las velas no encendidas veo eso no no digo nada salgo que se yo nos despedimos nos vamos y yo le cuento a mi amigo lo que lo que había visto no que que esta mujer en una de las habitaciones tenía eso yo igualmente sabía que ella era era curandera yo me acuerdo de chico haber ido varias veces a la casa de ella y haber visto san la muerte viste un altar cosas así bueno la cosa que seguimos con con lo nuestro no charlando que se yo y íbamos caminando por una por una avenida que hay ahí en Rafael Calzada media oscura así de un lado todo campo y del otro lado todos los comercios cerrados ya porque era tarde de la noche en un momento dado charlando de nuestras cosas ya no habíamos olvidado de eso ya en un momento dado miro para el cielo ¿no? y cuando miro hacia el cielo en serio esto es verdad ¿viste? esto es real lo que lo que vi yo era una persona que no creía en nada de esas cosas ¿viste? miro así hacia el cielo y ¿qué veo? veo más o menos a 200 300 metros de altura ¿no? una cosa negra que nos estaba observando ¿no? alto así lejos estaba ¿no? y le flameaba la capa esa que tenía le flameaba así tenía la túnica esa cubierto así como la muerte son la muerte ¿no? así como como le dicen observándonos en un parpadeo de ojo yo igualmente no me quedo sin palabra no puedo decir palabra a mi amigo lo que yo estaba mirando cuando esa cosa se da cuenta que yo la estaba observando se movió muy muy rápido fue un movimiento muy rápido y se nos vino encima cuando me quiero dar cuenta la tenía la tenía encima de nosotros ya y pasa entre medio de nosotros cuando pasa entre medio de nosotros yo lo único que logro hacer es girar la cabeza y mirar ¿no? que estaba pasando entre medio de nosotros y desaparece contra el cordón cuando levanto la mirada lo veo a mi amigo también paralizado mirando para el mismo lugar que que estaba mirando yo y él me mira y me dice ¿viste lo que yo vi? y yo lo único que logro hacerle es que sí con la cabeza y y le hago seña con la mano contra el contra el cordón lo que había había visto y él me dice que sí que él ve exactamente lo mismo que yo lo que pasa que él no no lo ve cuando estaba en el cielo observándonos eso él lo ve cuando lo teníamos encima de nosotros también y no se le veía la cara era todo negro lo que sí cuando desaparece contra el cordón de la vereda la túnica estaba todas desgarradas y la parte de abajo eso no me lo olvido más se aparece así contra el cordón nosotros dos seguimos caminando comentamos un poco y bueno seguimos nunca conté esta historia porque las pocas veces que la conté no me creyeron entonces nunca la conté y él tampoco la contó las pocas veces que él contó eso tampoco le creyeron pero yo después de esa noche yo te puedo asegurar que todas las noches cuando salgo trabajo de noche cuando salgo a hacer mi recorrido nocturno siempre miro al cielo esperando no encontrarme de vuelta a esa cosa que se nos vino encima esta es mi historia Héctor muy lindo tu programa y gracias por escucharme mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres somos en twitter numeral temor paranormal numeral temor paranormal si quieres reportarte en vivo numeral temor paranormal hola chicos de trasnoche como están mi nombre es roberto tengo cuarenta años los conocí hace poquitos días a través de spotify ahora lo estoy escuchando a través de internet estoy en el trabajo en este momento bueno estaba mirando la tele normalmente no sé sería tipo una de la mañana una cosa así y de repente veo que el perro que estaba durmiendo al lado mío levanta la cabeza levanta la cabeza y mira fijo hacia la puerta que yo tenía a mi espalda de repente se levanta y empieza a gruñir bueno pensaba que era algún otro animal porque a veces se metía algún que otro perro en mi terreno y bueno solía pasar eso bueno este audio ya salió al aire el otro día y muchos me pidieron que lo deje completo yo lo vuelvo a poner al aire porque el audio se corta y yo también me quedé con ganas de seguir escuchando la historia ahí llega el audio pero bueno empieza a gruñir está hasta acá y veo que el perro pasa y se corta ahí ay no es como que le falta el final de la historia si vos te identificas y te das cuenta que sos vos el que mandaste este audio envíanos por favor el final de la historia no nos dejes así o mandalo de nuevo porque se cortó justo en el final hola chicos de trasnoche como están mi nombre es Roberto tengo 40 años Roberto encima Roberto que se tomó el tiempo de mandar una historia larguísima que el remate no esté es un poco injusto para él también así que lo mande por eso la gente decía che ponganlo completo lo pusimos completo pero se cortó ahí el audio mandalo de nuevo 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 hola Héctor como estás te hablo de Nauquén no te voy a decir el nombre pero estoy estoy escuchando todas las noches que puedo desde el programa cuando salió a la audiencia no me considero un inyacente pero un símbolo de sanar cuestiones familiares de mi familia y he sanado a otras personas más con el método de constelaciones familiares más que nada los suicidios que vienen por las líneas familiares mapuches y alemanas respecto a su karma negativo hola Héctor ¿cómo estás? buenas noches soy de Hachal San Juan acá hay un lugar que se llama Huaco donde lo conocen por la la cuna de las brujas yo tengo un programa paranormal también en radio que bueno hace un tiempo no lo estoy sacando al aire pero muy pronto vamos a volver y por ahí me cuentan historias increíbles que pasaron en ese lugar la historia que te voy a contar ahora más o menos remonta al año 97 98 donde acá en Hachal había un cura carismático que su nombre era padre Mariano en realidad este cura aparte de ser carismático tenía habilidades por ejemplo de 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 respiración de hacía todos estos estados de nirvana todas estas cosas y bueno él contaba en sus misas que combatía a las brujas de esa forma sacando el alma de su cuerpo una vez en una en una juntada con con el grupo de acción católica él comentó de que bueno iba a viajar a huaco a a luchar con unas brujas que eran como bastante poderosas para para todo esto estaba esperando gente del vaticano porque bueno era como todo un trabajo que tenía que hacer un trabajo impresionante pasa que bueno la gente del vaticano nunca llegó a tiempo se demoraron y el tipo era como que tenía una fecha clave para para ir y se mandó solo en ese momento bueno estuvo dos días allí en medio de la montaña volvió a su casa y bueno y se comunicó con la gente de acción católica y les comentó que había sido positivo el viaje y que tenía que hacer toda una cosa con la respiración hacer este estado de nirvana y demás entonces esa noche se acostó a dormir hizo todo este tema de respiración y demás y al otro día lo encontraron muerto lo que sí bueno quedó plasmado un poco lo que había pasado las noches anteriores eso es un poco la historia hay muchas historias y no solo de este de este cura sino que hay muchas historias de brujas de duendes hay muchas cosas como paranormales acá te mando un abrazo grande Héctor Bebana 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 Radio punto com Bebana Radio punto com porque ahora tu celo es la radio noche 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 paranormal normal el poeta latino Horacio en una escena de magia negra en la que la bruja canidia elabora un filtro amoroso con las vísceras secas de un niño al que hace morir lentamente higueras salvajes arrancadas de tumbas cipreses fúnebres huevos y plumas de un búho con sangre de un horroroso sapo si hablamos de los sapos y su historia con las brujas con los demonios por qué estos pobres animalitos han sido relacionados siempre con la maldad la hechicería la brujería Dios en su magnitud creó todo lo que existe y todo lo bello fue creado por él la fealdad no podía ser obra de su mano que resumía la perfección dicen algunos y es de ahí que supuestamente lo repugnante se asocia siempre al diablo y para muchos los sapos son seres horripilantes y feos bueno dentro de la tradición cristiana el sapo no podía ser otra cosa que obra del diablo y de esta manera damos el primer paso dentro de esta historia que tiene páginas y páginas y páginas y hoy vamos a intentar recorrer algunas porque es una historia muy interesante porque el sapo forma parte de los rituales brujeriles y en las misas negras ocupa el lugar de lo que en las misas blancas o cristianas es la hostia al sapo también se lo trocea y se lo come en una misa negra en el lugar de la hostia generalmente los demonios familiares acompañaban a las brujas en forma de sapos y es tradición que a las personas que iban tres veces a una quelarre o a una reunión sabática para satisfacer sus instintos más bajos les quedaba ya para siempre una señal en forma de sapo en lo blanco del ojo o quizás en un repliegue de las orejas los brujos novicios y los aspirantes que todavía no llegaron a la edad de la discreción es decir a los nueve años renegaban de su fe cristiana y rendían pleitesía al diablo y que hacían bueno besaban en señal de acatamiento las partes vergonzosas y debajo de la cola en los aquelarres en estas asambleas los brujos y las brujas saltaban sobre un fuego que no los quemaba copulaban con satanás y entre sí mientras los niños se ocupaban de cuidar una gran manada de sapos con mucho respeto y veneración a la orilla de una ciénaga aparte de metamorfosearse en diferentes animales los brujos se servían de sapos vestidos que además sus excrementos valían para hacer ungüentos por ejemplo o para fabricar sustancias maléficas también podían dañar a los animales domésticos estropear las cosechas y producir tormentas entre otras desgracias san cipriano en el libro de su historia como hechicero dice que el sapo tiene una gran fuerza mágica una fuerza invencible desde el momento en que es la comida que lucifer le da a las almas que están en el infierno por esta razón pueden hacerse con el sapo algunos encantos algunos hechizos que existen y que están en diversos tratados de magia popular que no los voy a reproducir los tengo pero me parecen demasiado crueles para el sapo digo hablamos de costuras hablamos de hablamos de torturas hacia este animal que no importa la creencia se lo maltrata se lo mutila con la intención de generar hechizos o generar algún alguna especie de de efectos sobre otra persona u otra cosa así que toda esa parte de hechizos vamos a saltearla si me disculpan no me parece de buen gusto pero vamos a seguir hablando de la cultura y de y de la historia de la relación de estos sapos con los brujos y con el diablo las creencias de de estos hechizos que se pueden realizar con sapos hunde sus raíces en el paganismo y tiene su manifestación en las mujeres de alto duero y de trazos montes en Portugal que para vengarse de los pretendientes que no las correspondían o de las personas a las que le tengan antipatía capturan un sapo le cosen los ojos lo meten en un aceite y la persona odiada o por la que sienten aversión va a empezar a enfermar bueno esto pequeño que les acabo de decir es lo mínimo que le hacen al pobre sapo los que practican magia con ellos en estas operaciones también intervienen algunas curanderas algunas bendecidoras otros profesionales de la mitología popular magos negros y en el folclore cubano por ejemplo se se hace una variante para causarle la muerte directamente a una persona que tiene que ver también con ejercer algunas torturas sobre el sapo que se lo termina encerrando en una vasija y se pronuncia un conjuro para que la persona cuando muera el sapo muera con él otra cosa que utilizan más allá de hechizos y palabras que involucran al sapo son sus podríamos decir cuestiones naturales porque el veneno del sapo corredor por ejemplo llamado bufo calamita puede provocar vómitos puede provocar parálisis e incluso también la muerte así que no es extraño que estos anfibios se convirtieran en elementos esenciales en los hechizos de los brujos y también de sus pócimas quizás no se trataba tanto del daño que le ejercían al sapo sino de utilizar su veneno natural para poner una pócima y todo el resto era simplemente una muestra una especie de acting para que su cliente entre comillas viera que estaba haciendo algo con ese sapo la consideración de animal venenoso no es una invención de la credulidad popular en particular el sapo común el bufo bufo tiene sobre la espalda sobre el dorso unas glándulas que son visibles como esas bolitas que vemos segregan un líquido se llama bufotenina es un alcaloide que se encuentra en ciertos zongos como la matamoscas y esta sustancia es capaz de provocar trastornos alucinatorios y esta es sin duda la razón del papel preponderante del sapo en los asuntos de la brujería las alucinaciones que provoca la absorción de diferentes mezclas en cuya composición entraba una buena parte de carne del sapo era lo que podían llevar las brujas a los sabat los valdenses de Arras hablamos del siglo XII durante la celebración de la misa negra distribuían en la eucaristía sapos que servían para confeccionar polvos maléficos evidentemente la utilización del sapo ya sin dudas tiene que ver con sus componentes naturales con estas glándulas en su piel con el veneno que quizás puede portar y lamentablemente fue elegido para como animal predilecto para esta especie de pócimas de esta forma los brujos volvían a los campos estériles y hacían morir a los hombres y a los animales y provocaban las tormentas y expandían epidemias el sapo aprisionado vivo en bronce fundido era una práctica que utilizaban en los ritos satánicos polacos por ejemplo miren como estaba expandida en todo el mundo esta costumbre estamos hablando de un mundo en el que no existía la globalización que los mensajes para llegar de un punto de la tierra al otro tardaban años y sin embargo acá estamos viendo civilizaciones que tenían las mismas prácticas la mayoría de los herejes quemados allá por el año 1200 por Conrado de Marburgo un gran inquisidor alemán asesinado por los secuaces de una secta luciferina habían confesado también pertenecer al culto del sapo la verdad es que no resulta difícil que un animal que tiene una presencia tan poco atractiva en la edad media fuese elegido por brujos por hechiceros para sus transformaciones maléficas de esto todavía queda huella en el folclore contemporáneo y en la época donde se realizó tanto proceso a los que pretendían tener trato con el diablo los jueces que escribían para guiar a sus colegas lo señalaban entre las presunciones de culpabilidad la posesión de algunos animales bodín aconseja no vacilar en perseguir si se encuentra al que está acusado de practicar la brujería en posición de sapos o lagartos en el siglo en el siglo 17 se decía en Bearn que cada bruja tenía un sapo en un escondite acudía a ese escondite cuando ella lo llamaba por su nombre y que era una garantía de que el demonio le había dado ese sapo una historia de la misma región habla de un gran sapo gigante que una bruja escondía en la cabecera de su cama debajo de un paquete de ropas estos batracios entran en la composición de brebajes mágicos y talismanes las brujas de Bearn se servían de los sapos para preparar filtros para pervertir a las jóvenes Gregorio de Toulouse cuenta que un obispo de la diócesis de Sossons deseoso de vengarse de sus adversarios junto con una bruja quemada en 1640 bautizó un sapo con el nombre de Juan y le hizo comer una hostia acto seguido ella desgarró al animal en trozos y compuso un veneno que dio este obispo a sus enemigos que murieron finalmente de una manera miserable la creencia de que los humanos pueden transformarse en animales es muy antigua también se creía que esta habilidad estaba reservada a las brujas especialmente leales y que era una especie de recompensa del diablo en Inglaterra H. Robbins cita la obra The Devils de Zulion de 1649 donde se recoge un acta el acta de un juicio en que se asegura que John Palmer ejecutado el 16 de julio de 1649 confesó que después de pelear con un joven se transformó en sapo y que como se encontraba en un sitio por el que tenía que pasar dicho hombre este le dio una patada inmediatamente Palmer se quejó de que le dolía la espinilla y hechizó al joven durante muchos años causándole gran aflicción este es un tema fascinante que te voy a proponer que lo podamos continuar o a lo largo de esta semana o en la semana que viene porque podemos hablar de creencias y supersticiones también a lo largo de la historia que involucran a estos animalitos podemos hablar del simbolismo del sapo que también es muy interesante así que si te parece por hoy lo dejamos acá y la próxima continuamos y también le agregamos porque no fábulas y refranes hoy damos comienzo entonces a la historia de los sapos en la brujería los sapos y los hechizos los sapos y el diablo yo quiero confesar que soy fan de los sapos igual que no no me parece que haya que maltratar ni al sapo ni a cualquier otro animal pero nunca me pareció un animal desagradable sé que hay gente que le tiene fobia pobre y que no puede ni siquiera soportar verlo creo que esto puede tener que ver con algo de lo que dio inicio a que este animal esté asociado desde antaño a hechizos a brujerías a esta cuestión del diablo y la deformidad y lo feo en oposición a lo lindo que construye Dios en próximos capítulos entonces vamos a seguir hablando de los sapos y su relación con la brujería con historias así no te dormís seguro trasnoche paranormal mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres hola Héctor May hola a todos los bebaneros bueno la historia es la siguiente hace más o menos dos años y medio nosotros tenemos el timbre roto de hecho al día de hoy está el timbre roto y nunca lo lo arreglamos por lo que les voy a contar ahora ya el timbre no funcionaba y fue durante un tiempo que entre las tres y las tres y media de la madrugada sonaba el timbre pero con un ruido horrible o sea sonaba con un ruido así medio que asustaba no sonaba normal y además no tendría por qué sonar porque justamente no funcionaba y bueno eso fue durante varias noches consecutivas y un día nos cansamos y directamente sacamos el aparato cortamos los cables porque ya estábamos cansados de que todas las noches suele de una manera horrible entre las tres y las tres y media de la mañana así que bueno cuando sacamos todo el aparato averiguamos qué podía hacer y bueno nos enteramos que había una persona muy allegada a la familia que practica magia negra satanismo y todas esas cosas y bueno que que nos estaba mandando cosas feas así que bueno por eso era lo del timbre igual por las dudas no lo arreglamos así que bueno un beso grande mandanos un audio por whatsapp al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres son historias en reales estamos en vivo frío en buenos aires siete grados la temperatura estamos en vivo y usamos numeral temor paranormal numeral temor paranormal ya saben si aún no te suscribiste a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir suscribite a bebanaradio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir accedes a todos los premios beneficios y nos ayudas recibís una clave para escuchar los programas on demand en cualquier horario fuera del horario del vivo te los podés descargar en mp3 y escucharnos cuando quieras somos el netflix de la radio www.bebanaradio.com barra me quiero suscribir o envíanos un whatsapp quiero suscribirme al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres quiero suscribirme escribilo al whatsapp y envíalo al once veintisiete ochenta y cuatro ciento siete tres vamos a quito vamos a ecuador a ver qué temperatura allí con ella que en twitter es arroba josefa roballo arroba josefa roballo en instagram arroba dama oscuridad maría jose roballo en vivo hola majo buenas noches hola buenas noches bien bien cómo está la temperatura ya contame cómo vive en la noche de quito está fría está con lluvia han venido hoy los vientos del sur ah bueno estamos todos iguales entonces fría qué temperatura más o menos y estamos más o menos por los diez grados aquí estamos parecidos parecidos en los dos lugares del mundo y te pregunto primero si subiste algo a las redes si hay un video que acabo de subir hace unos minutos bastante bastante impresionante este video trata acerca de una presencia un fantasma podemos decir de una niña que se ve claramente como aparece y reaparece junto a otros niños está muy bueno subido como siempre en el instagram de dama oscuridad para que todos lo puedan observar y obviamente poner sus comentarios y sugerencias y si también como siempre creen que es real o creen que puede ser falso se meten en arroba dama oscuridad instagram arroba dama oscuridad en twitter usamos numeral temor paranormal numeral temor paranormal y de que se trata la historia de esta noche de lunes mira más que una historia me llamó la atención mucho una teoría que estaba viendo que quería compartirles con todos y que es acerca a los sectores y tú conoces un fenómeno que se llama jots no a ver a ver la primera vez que lo escucho contame este fenómeno se trata acerca de unas investigaciones científicas que se han hecho acerca de por qué a veces se nos pierden las llaves u otros objetos y por qué nos las encontramos y de pronto vuelven a aparecer en el tiempo ah bien bien bueno entonces como titularías este relato fenómenos extraños le podemos titular señoras y señores fenómenos extraños desde quinto en ecuador maría josé roballo te escuchamos como conversábamos este fenómeno es acerca de las cosas que se nos suelen perder y que usualmente son llaves u objetos pequeños y a este a este extraño acontecimiento que nos ha pasado alguna vez a todos se lo llama efecto doppler o jots es como suponemos este efecto que es cuando de repente algo que nosotros estamos seguros que colocamos en un lugar desaparece y a veces horas más tarde incluso el día siguiente vuelve a aparecer en el mismo lugar este fenómeno tiene algunas teorías obviamente vamos a descartar la teoría del descuido donde sé que me olvido de donde dejo las cosas y luego reaparecen esa es la primera que está totalmente descartada porque entonces no hablaríamos de un fenómeno especial esta teoría acerca de los poltergeist como ya hemos hablado de los poltergeist los poltergeist fantasmas traviesos que a veces pueden tomar nuestras cosas pero esto resultaría así únicamente si sabemos que en nuestra casa hay presencias extrañas olores ruidos que no son habituales pero aquí es donde vienen las nuevas teorías que la una se trata acerca de una invisibilidad temporal esta teoría la han estudiado algunos científicos y dicen que es probable que de algún modo posible o por algún por alguna razón de otra dimensión ciertos objetos se pueden enganchados a otras dimensiones por una línea temporal y desaparezcan por un tiempo también está la teoría acerca del cambio dimensional dicen que algunos objetos de metal normalmente son atraídos a otras dimensiones en este multiverso Héctor hemos hablado varias veces de que cada vez las teorías del multiverso se están comprobando más se están estudiando más y parece ser que las llaves son un objeto que son atraídos a manera de imán y que se van a otra línea de tiempo se van a otros universos por un espacio y luego regresan a nuestro tiempo esta es la la teoría del Doppler es muy interesante porque en realidad es un cambio un cambio de realidad que sufran estos objetos y para que tengan una idea que a veces la ficción tiene mucho que ver con la realidad no sé si ustedes o Héctor tuviste la película de Thor la que es de los superhéroes si la vi bueno hay una parte donde te tratan de explicar la teoría Doppler donde ciertos objetos cambian de dimensión y luego vuelven nuevamente a la Tierra no sé si tienen curiosidad pueden ver esta película que es la primera de Thor la más antigua donde hay objetos que se pierden y cambian de dimensionalidad esto me pareció súper interesante y quería traerles esto y para que vuelvan ustedes quien quiera investigar acerca de esta teoría del Doppler o Jots como les dije donde se asegura que hay objetos que pueden pasar a otra dimensión y volver que es lo más extraño Dios mío bueno a chequear todo el mundo y a compartir las experiencias con Twitter en Twitter numeral temor paranormal numeral temor paranormal y ya saben en Twitter arroba Josefa arroba yo arroba Josefa arroba yo en Instagram arroba dama oscuridad y el próximo miércoles volvemos en vivo ¿qué te parece Majo? si el próximo miércoles como siempre estamos conectados esperando que ya pase este frío tan intenso y bueno nos comunicamos dentro de muy poquito que tengan una línea un abrazo masco chau chau estamos en vivo María José Roballo desde Ecuador y vos ¿dónde estás? porque a vos te invito a escribir en Twitter así llegué a la última hora de numeral temor paranormal así llegué a la última hora de numeral temor paranormal noche de lunes 13 de julio así llegué a la última hora de numeral temor paranormal si estás ahí en vivo ya podés tuitear así llegué a la última hora de numeral temor paranormal fotos 140 caracteres o lo que quieras subir así llegué a la última hora de numeral temor paranormal así llegué a la última hora de numeral temor paranormal todos en vivo y en Twitter si aún no te suscribiste hay un link de 5 meses de promoción en mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor vas a mi cuenta de Twitter arroba Héctor Locutor tweet fijado 5 meses hasta noviembre incluido con super descuento entra en mi Twitter arroba Héctor Locutor o envíame un WhatsApp que diga Héctor quiero el link de los 5 meses 11 27 84 107 3 quiero el link de los 5 meses de suscripción bebanera 11 27 84 107 3 quédense con nosotros que ya volvemos super de la noche paranormal completamente en vivo hasta las 12 de la noche 11 27 84 107 3 Ileana ¿cómo te va? Hola buenas noches buenas noches bienvenida tenés una historia si muchas gracias esta historia me pasó en un viaje al norte en 2016 fui con una amiga y un conocido fuimos que era el único que sabía manejar que íbamos en el auto con él decidimos irnos así bastante improvisado salió el viaje Córdoba Tucumán Salta Jujuy y bueno hicimos Córdoba cuando íbamos por Tucumán se cortó el audio Liliana a ver te perdimos fíjate a ver si te puedes reconectar y esto sí puede ser tomado como para esto es medio paranormal porque no se había cortado el audio técnicamente de golpe te quedaste silenciada uy que raro capaz por el tema que voy a hablar por eso te digo ojo bueno dale ahora sí te escucho adelante bueno entonces habíamos pasado muchos altares del gauchito Gil yo los había estado viendo y nada estábamos en un en un cerro muy alto y el auto como que se recalentó y se paró en una curva y justo nos paramos enfrente de uno de los altares que había pero era enorme un altar enorme gigante y era justo en una curva una curva súper cerrada que vos no veías el auto que venía o sea estaba la curva y no veías quien venía y nosotros el auto se paró del lado de la abierta de la curva digamos del lado de afuera de la curva estábamos ahí bueno abrimos el capó del auto estábamos viendo a ver que había pasado y en eso viene una oleada enorme de mariposas negras uy Dios se paran en el capó se paran arriba del auto yo estaba dentro del auto entran se paran en el volante en el asiento en los bolsos arriba de mi amiga en los arriba de los puchos se paran en todo el lado de las mariposas bueno estuvieron un rato ahí y se fueron muy locos que también desaparecieron de un momento para el otro bueno me bajó del auto y cruzo la ruta y venía un camión justo y era muy peligroso pasé y pasó el camión y casi me choca bueno voy y me voy al altar del gauchito y empiezo a ver había ofrendas viste alcohol pucho digo ah le voy a dejar algo le voy a dejar un papel de tabaco armado viste que veníamos fumando en el en el camino le voy a dejar un pucho un papelillo y bueno me reviso el bolsillo y no tenía nada y digo bueno me cruzo de nuevo pero digo ay no que peligroso que es cruzar esta ruta bueno me vuelvo al auto vuelvo a mirar para todos lados cruzo de nuevo a la ruta y el auto arranca o sea piso la vereda de la ruta la banquina y el auto arranca y así y entonces bueno nos subimos al auto y nos fuimos y cuando llegamos ahí donde parábamos la tía de mi amiga nos dice que cada vez que hay que pasar por el gauchito hay que saludarlo porque si no que hay muchas historias ya de que el auto se te para el auto si no lo saludas bueno a ustedes les pasó así que desde ahí fuimos tocamos bocina en todos los gauchitos que cruzamos saludamos y nada esa es mi historia gracias iliana por contarla un beso grande beso para vos también 11 27 84 107 3 hola antonio estás ahí antonio estás muteado antonio estás conectado pero ahí estás sí ahora sí bienvenido te escuchamos qué tal muchas gracias Héctor mira mi historia fue la siguiente fue en mi habitación yo me había despertado era de día era en la época del verano entonces en un momento veo una sombra negra que se va de un lado al otro de mi habitación muy rápida entonces yo no sabía qué era y de repente esa presencia y aclaro que después de verla yo no sabía qué era me tapo con la sábana y vos podés creer Héctor que esa presencia en un momento yo sentí como que se me haya sentado sobre la altura de la cabeza y digamos la frente como si me quisiera asfixiar sentiste presión sobre tu cabeza exactamente o sea sentí como si esa presencia que era una sombra pero fuera después una persona que se sentó literalmente sobre mí y como que me quería asfixiar algo que nunca me había pasado por cierto entonces en ese momento igualmente gracias a Dios porque era de día aclaro no era de noche y no estaba soñando yo estaba despierto le dije a esa presencia dos veces va de retro va de retro y nómine pater philis et spiritus santi que es lo que yo sé que dicen los sacerdotes es cuando hacen un exorcismo y que intentan expulsar a un demonio y después de eso la verdad te puedo decir que me quedé súper tranquilo pero esto creo que es lo que a mí me comprueba que quedan evidentemente presencias de pronto en los lugares donde uno escucha el programa porque yo desde que empezó el programa cuando estaban en la pop y todo eso y ahora después por las distintas radios que pasaron siempre escuchaba en esa habitación la trasnoche paranormal quedó como algo ahí impregnado decís yo creo que sí sabes que sí porque la verdad que nunca me pasó esto yo siempre escuché historias de los visitantes nocturnos de los hombres sombra y todo eso pero la verdad que nunca pensé que me iba a pasar a plena luz del día yo me había despertado y veo de golpe fugazmente que pasó de un extremo al otro esa sombra y segundos después cuando me tapo como un impulso reflejo como para de alguna forma protegerme por decirlo de alguna manera siento que esa presencia se sienta literalmente sobre mí como queriéndome asfixiar gracias por contarlo Antonio de nada gracias a vos estamos en vivo son historias reales contadas por sus protagonistas y en primera persona Siana estás ahí hola Héctor cómo estás bien bienvenida y te escuchamos gracias esta historia me pasó el año pasado me quedé esta tarde hablando con un amigo por whatsapp y nada me comentaba que se sentía un poco mal estresado empezamos a hablar un poco de la pérdida de su papá que también se dio cumplido el aniversario y bueno estaba un poco bajón y me comentó que sentía cosas y bueno como yo he comentado a mis amigos mis experiencias nada empezamos a hablar de esas cosas o qué hacía yo cuando me pasaba algo y empezamos a hablar de estos temas un poco en broma un poco en serio y en eso empecé a sentir olor a sangre olor a sangre de la nada olor a sangre sí yo estaba acostada acá en mi cama ya en un rato más perdóname me sorprendí y te repregunto porque ¿cómo es el olor a sangre? no sé viste cuando no sé te lastimás y sentís ese gusto como metálico no sé cómo explicarlo pero es un olor muy particular digamos como que no sé bueno yo creo que más de uno me va a entender sí 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 pero un olor extraño y se lo comentó le digo che nene siento un olor a sangre entonces le empiezo a oler las manos y digo no sé yo ya me lavé los dientes o sea era extraño porque o sea no entendía cómo había olor a sangre pero era muy fuerte nada me puse un poco nerviosa por la situación y digo che me parece que estoy en broma estoy diciendo digo me parece que invoqué a los espíritus chocarreros lo mejor dejamos de hablar acá todo bien nos despedimos voy al baño me lavo la cara me lavo bien las manos y me acuesto para eso bueno mi papá había trabajado se había ido a trabajar eran él se va tipo 5 de la mañana yo como estaba hablando tenía los auriculares estaba escuchando música no no le escuché cuando se fue entonces bueno me dormí pero no estaba consciente de la hora que era el tema es que me duermo y yo no sé cuánto tiempo pasó que escucho como que alguien le da un golpe a la puerta como si fuese una piña mi pieza a la calle y escucho todo lo que pasa si alguien entra yo me doy cuenta y me quedé helada porque salte de la cama porque fue un golpe que resonó en la casa me levanto me quedo en el pasillo porque yo digo bueno alguien quiere entrar a la casa claro entonces al no saber la hora yo no sé si está mi papá como que estaba resorientada estaba dormida y me quedé mirando escondidita en el pasillo a la puerta de la entrada porque podía llegar a ver si había alguien parado por la ventana que tiene el costado no veía ninguna sombra y me quedé un ratito parada y me volví a acostar al otro día cuando me levanto mi mamá me dice Siena ¿qué fue ese golpe? y le digo mal escuchaste vos también y me dice sí escuché que cuando te levantaste y que te quedaste ahí en el pasillo porque porque me quedé asustada igual porque fue un golpe muy fuerte y nunca supimos que fue Dios y el olor a sangre y el golpe porque fenómenos extraños como esto que decís el olor a sangre y los golpes sí yo no sé si fue así yo lo tomé como un enojo porque yo digo bueno está bien estábamos hablando de algo serio que era la pérdida del papá de mi amigo y después también un poco así en broma me despedí diciendo eso porque o sea me pareció muy extraño el olor porque no super extraño y después el golpe dije ay no algo se molestó y la verdad que nada me quedé un poco asustada y además porque no fue imaginación mía o sea mi mamá la escuchó también y se había asustado porque en un momento pensamos que había querido entrar a alguien y no el portón estaba cerrado con llave es muy alto y nada mi papá se había ido a trabajar y la había cerrado gracias por contar la historia no de nada besos besos con historias así no te dormís seguro John despierta ¿qué? ¿qué? Trano chip par normal son historias completamente reales contadas por sus protagonistas y en primera persona estamos en vivo usamos numeral temor paranormal numeral temor paranormal él es el presidente de la asociación argentina de parapsicología es doctor en psicología social magíster en psicoanálisis es mago blanco escritor conferencista y más y hoy noche de lunes responde consultas pero que han llegado y que ha recogido a través de sus canales de comunicación de sus redes estamos hablando de el maestro antonio laceras en vivo antonio estás por ahí acá estoy acá estoy siguiendo las noches paranormal astentamente excelente bueno hay más consultas si te parece continuamos si por supuesto adelante adelante dice un oyente consulte a varios tarotistas y otros adivinos todos coinciden en que las cosas me van mal en la vida porque me hicieron un trabajo de magia negra para liberarme me piden mucho dinero esto es útil me endeudo y podré vivir como deseo pregunta buena pregunta si buena profunda y que me va a permitir hablar sobre distintos aspectos que la pregunta tiene lo primero como para psicólogo que tengo que responder es bueno las artes mánticas mánticas viene del griego manticosa adivinación fueron los primeros que utilizaron ese término las artes adivinatorias las artes mánticas tarot el péndulo radioestésico el ichín las quiromancias la astrología son útiles no son útiles sirven no sirven bueno en parapsicología hemos podido demostrar más allá de toda duda razonable que efectivamente a través del arte de concentración que el adivino hace sobre el péndulo radioestésico sobre las láminas del tarot y en ese proceso especial si están dadas fíjense lo que les voy a decir si están dadas una serie de condiciones psicológicas tanto del consultante como del consultado hay la posibilidad de que se produzca un fenómeno extrasensorial de clarividencia de telepatía de precognición conocimiento del futuro y que sea realmente efectivo hay ejemplos de esto y voy a redimitirlos a un libro escrito ya hace 70 años por este sabio suizo que siempre menciono cuya escuela yo he abrazado que es la de Carl Gustav Jung y Jung escribió un libro justamente donde se refiere a todos estos aspectos de la parapsicología de la astrología y como eso afecta o no según los casos a la conducta humana y la puede llegar a modificar así que desde esa perspectiva lo primero que les digo es que si el adivino realmente hace las cosas como corresponden la concentración el rapor entre consultante y consultado el hecho de adivinación se produce no es que esto sea duerta insisto no es que esto sea fácil requiere un esfuerzo y a veces un tiempo pero si se puede dar ahora viene lo segundo que nos dice el mensaje la pregunta que es pero me dicen que tengo mi vida trabada porque me han hecho un maleficio obviamente hoy en día y ya se sabía hace miles de años no podemos negar que por vía parapsicológica en este caso telepática se puede afectar la conducta de otra persona a distancia sin que la víctima inocente lo sepa porque más de una vez nos ha tocado en las conferencias sobre todo cuando llegan las preguntas alguien dice no pero a mí no me pueden hacer nada porque yo no creo porque no mire yo no creo es tan ridículo como que usted diga no yo igual voy a salir a la calle llevando los lingotes de oro porque yo no creo que las balas me hagan algo mire mejor debe decir que guardaespaldas y póngase chaleco antibalas porque si usted no cree la bala le pasa igual y lo liquida entonces acá es lo mismo no yo no creo porque no porque yo me protejo con mi creencia en tal cosa bueno mire si esa creencia no lo puede proteger de una bala menos lo va a proteger de una energía vibratoria que ni siquiera tiene un rol material no es visible como una bala así que esto existe y es verdad que ocurre y también es cierto que debe a la magia negra que le oponemos la alta magia blanca como métodos y técnicas esotéricos por eso alguien nos suele decir sobre bueno pero eso no son cosas científicas no cuando hablas de magia negra de magia blanca estás hablando de cuestiones esotéricas es otro campo en todo caso si se dan allí fenómenos de tipo parapsicológico eso sí ahora la realidad de esto es tan antigua que yo recuerdo un trabajo en uno de los libros de el fundador de la psicología moderna la psicología inconsciente el fundador del psicoanálisis que fue Sigmund Freud Sigmund Freud padre del psicoanálisis de la psicología moderna Freud era un médico neurólogo que tenía la formación científica de fines del siglo XIX Freud sin embargo en uno de sus libros dice claramente y con mucha precisión que a él no le cabe ninguna duda de que hay pensamientos que pueden ser transmitidos a distancia siempre y cuando haya una carga afectiva lo suficientemente intensa esta traducción que les acabo de repetir de memoria esta traducción del castellano es muy precisa habla de carga afectiva suficientemente intensa queridos amigos carga afectiva es tanto una carga de amor como una carga de odio lo que está explicando en estas cuatro líneas Freud el padre de la psicología moderna es que si hay una carga afectiva de odio se puede transmitir y al otro le va a llegar y le va a afectar y si es una carga afectiva de amor al otro le va a llegar y lo va a ayudar hay en cuatro líneas un verdadero científico un revolucionario del pensamiento del occidente en cuatro líneas definió sin decirlo la magia blanca y la magia negra señoras y señores es Antonio de las heras en vivo hay más consultas numeral temor paranormal numeral temor paranormal ¿cuál es el origen de la vida en la tierra y la ciencia? ¿tiene explicación concreta para esto Antonio? ah bueno yo para para responder esta pregunta tengo que hacer primero una pregunta tenemos dos o tres horas porque voy a tener una conferencia excelente excelente pero bueno no vamos a dedicar a los tres horas vamos a hacerlo esta pregunta me apasiona y me la hacen seguido por eso que bueno que estés ya para responder porque si vos tomás la ciencia académica la ciencia formal la ciencia universitaria y te van a decir bueno la vida del planeta tierra ha surgido porque hace millones y millones de años el planeta tierra se parecía mucho a lo que hoy es el planeta Venus es decir estaba lleno de nubes permanentemente todo el tiempo y en esas nubes se producían rayos pero también había ya los océanos entonces en un momento un rayo impactó un rayo como los que vemos en las tormentas hoy en día impactó sobre el agua y allí modificó una molécula y esa molécula dio lugar a la primera molécula orgánica y después con los millones de años esa molécula orgánica en el mar en los océanos se fue multiplicando y así salieron las primeras formas de vida que empezaron en las aguas y luego se fueron complicando cada vez más y llegaron a la superficie y así la vida evolucionó 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 hasta la actualidad nuestros antepasados italianos frente para esto tenían un refrán decía escenone vero eventrovato o sea si no es verdad está bien cantado está bien recitado hoy en día cuando reflexionamos sobre esto decimos qué probabilidad y real real de que la vida en la tierra haya empezado como se acepta en general académicamente tanto es así que durante todo el siglo XX han aparecido distintos científicos que planteaban otra cosa por ejemplo han planteado que la vida llegó en los meteoritos en esos trozos hay meteoritos metálicos que son la mayoría y otros pétreos que son la minoría ¿qué son meteoritos? son objetos que están vagando en el sistema solar son menos pequeños en algún momento uno de ellos se ha traído por la fuerza de gravedad de la tierra se incineran en la atmósfera pero los más grandes impactan sobre la tierra lo que popularmente llamamos una estrella fugaz eso levantamos la vista y debemos pasar ese es un meteorito ahora algunos investigadores han sostenido estoy recordando uno de ellos que fue Svante Arrhenius primera mitad del siglo XX Svante Arrhenius desarrolló una hipótesis que él llamó panspermia él decía que en algunos de esos meteoritos pétreos habían llegado a la tierra lo que serían las semillas de la vida formas mínimas de vida que encontraron aquí el caldo de cultivo necesario para desarrollarse de todos modos es imposible al día de la fecha esto lo planteo yo decir realmente cómo se ha desarrollado la vida porque en el dibujito ese que hicimos hace un rato todo cierra muy bien pero después los hechos demuestran otra cosa por ejemplo los hechos demuestran que hace 60 millones de años sobre el planeta tierra todo era gigante no era sólo los dinosaurios los preciosaurios gigantes los helechos esas plantitas chiquititas que tenemos en la maceta del balcón de casa los helechos eran arborescentes o sea los helechos tenían el tamaño de un árbol de un pino se han encontrado restos paleontológicos o sea restos de esos helechos arborescentes con tronco en las piedras de hace 60 70 80 más millones de años repentinamente algo pasó y dejó de ser todo grande para volverse chiquito un pájaro algo parecido a un pájaro un teroáctilo de hace 40 millones de años abría las alas y medía 60 metros de un lado para el otro bueno hoy no hay eso ¿qué pasó? ¿por qué el golpe se achicó todo? nadie nos puede explicar esto nadie nos puede explicar después pequeñas cosas por ejemplo ciertos árboles que dan unos frutos y que los frutos están envueltos por una cáscara con pinchos y vos le decís a los naturalistas ¿pero por qué tiene pinchos? bueno porque estos árboles suelen crecer en lugares donde hay pájaros que comen las semillas entonces para evitar que coman las semillas el árbol tiene estos pinchos muchachos pero el árbol no piensa por encima que no piensa ¿cómo es que en algún momento cuando surgió esa especie la naturaleza dijo pero vamos a poner pinchos para que no se lo coman estos pajaritos ahí hay algo que no se termina de explicar claro como no se termina de explicar cómo aparece el ser humano por eso yo estoy tan de acuerdo con la hipótesis del colega escritor suizo Erich von Daniken que todavía vive el autor de Recuerdos del Futuro Viaja a las Estrellas Erich von Daniken dice aquí los humanos la única explicación que hay es que somos resultado de dos mutaciones hechas por seres extraterrestres que tomaron los grandes primates hicieron una mutación de donde esto hace millones de años de donde surgió surgieron los primeros homínidos es decir seres con algunas características humanas y después de varios millones de años de que eso no evolucionaba nos hicieron otra mutación genética y aparecimos nosotros lo cual es bastante interesante porque el planeta tierra lo que hacen los humanos se ha modificado pero en los últimos 10-15 mil años sin embargo hay restos fosilizados de homínidos que tienen millones de años que pasó como se explica claro claro es impresionante y es apasionante y yo te propongo ponerle un punto seguido para continuar me guardo el resto de la cantidad de preguntas que hay vamos sumando nuevas y el jueves seguimos respondiendo pero por audio los que llegan aquí a la radio que te parece Antonio excelente estoy totalmente de acuerdo hagámoslo y yo te propongo dar nuevamente tus redes para que las sigamos también por ahí con todo gusto en twitter arroba lasherasantonio arroba lasherasantonio en instagram a lasheras1 a lasheras con el número 1 al final facebook antoniolaceras y mi página web antoniolaceras.com si señor antonio laceras en vivo con nosotros que tengas una super semana y el jueves volvemos en vivo si 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 provechosa plena semana y luminoso abrazo para todos para vos también antonio laceras en vivo en esta super noche de lunes numeral temor paranormal numeral temor paranormal con historias así no te dormís seguro tras noche paranormal señoras y señores llegó el momento ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral temor paranormal ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral temor paranormal vamos a twitter ya estoy listo ya estoy lista para la historia central estreno numeral temor paranormal si aún no te suscribiste www.bevanaradio.com barra me quiero suscribir www.bevanaradio.com punto com barra me quiero suscribir te podes suscribir ahora mismo o enviame un whatsapp Héctor quiero suscribirme a Bevan al 11 27 84 107 3 todavía quedan vacantes para el curso online de locución que voy a iniciar en agosto querés estudiar locución conmigo te querés entrenar bueno empezamos el sábado 8 de agosto sábados de 4 a 6 de la tarde quedan vacantes se cursa por zoom desde cualquier lugar del país desde tu compu o desde tu teléfono si estás interesado o interesada te paso más información por whatsapp escribime 11 27 84 107 3 11 27 84 107 3 Héctor dame data del curso 11 27 84 107 3 dame data del curso de locución 11 27 84 107 3 suban el volumen historia central estreno en el aire esta es la historia real de el perro de la penitenciaría en primera persona hola Héctor me llamo Ricardo soy médico de una cárcel situada en la provincia de Buenos Aires esto que les voy a contar ocurrió hace 19 años en ese entonces yo ya llevaba 11 años trabajando y ahora estoy por jubilarme hace 19 años entró como detenido un hombre que había sido condenado por el asesinato de toda su familia en un campo cercano aunque la defensa intentó forzar sus argumentos y los hechos para que se lo internara en un neuropsiquiátrico esto no fue así y se lo trasladó donde yo trabajaba querían declararlo insano debido a que él aseguraba que esta masacre había ocurrido tras invocar al demonio y quedar luego poseído sin que el diablo se fuese de su cuerpo sus padres su esposa y sus dos hijos pequeños murieron aquella noche en la que él condenó su muerte se imaginarán que la llegada de este hombre al que llamaré Cacho no fue muy bien recibida por los otros internos nunca son bien tratados los femicidas ni los felicidas o parricidas cuando los llevaban los guardiacárceles a su celda en su primer día como presidiario sus ahora compañeros intramuros lo amenazaron con hacerle la vida imposible por haber matado a dos niños pequeños su mujer y sus padres en aquella cárcel hubo dos meses después de la entrada de Cacho un motín bastante feroz en el que afortunadamente hubo una sola baja aunque esto después tendría las consecuencias más graves en los 30 años que llevo como médico en ese lugar esto pasó a fines de diciembre de 2001 el país se incendiaba afuera y adentro teníamos un flor de quilombo también en el motín hubo un grupo de presos liderado por Mateo 8 que decidió hacerle a Cacho lo que antes le habían advertido fue gravemente apaleado y acuchillado cuando a Cacho lo trajeron conmigo una vez terminado el motín el cordobés y Tito dos presos amigos suyos ya estaba en sus últimos segundos de vida ahí fue cuando escuché de su propia boca decir el sabueso el sabueso infernal va a venir manga de hijos de puta yo pensaba que eran los delirios de alguien moribundo aunque terminó siendo todo lo contrario en menos de una hora Cacho estaba muerto y con otro médico debía hacerle la autopsia un puntazo en el corazón fue la herida causal de muerte las demás lesiones solamente ayudaron a su fallecimiento una semana después uno de los siete integrantes de aquel grupo que mató a Cacho el pillín fue traído desmayado a mi consultorio marcas de dientes estaban impresas en todo su cuerpo las mordidas estaban repartidas por toda la epidermis y en varios lugares debía hacerle puntos los colmillos eran bien marcados y la dentadura que había quedado impresa en esa piel era demasiado larga para ser humana sé que suena loco pero parecían las marcas que dejan los perros perros que no había en todo aquel sector de la penitenciaría el pillín levantó fiebre y aunque habíamos realizado bien la limpieza de las heridas estas comenzaron a infectársele murió por la noche producto de una septicemia cuyo origen nunca pude dar más allá de las mordidas insisto no había ningún perro ahí y de haberlo habido no podría haber causado una muerte por sepsis tan rápida con el paciente sin estar inmunodeprimido cuando pasó un mes tres de los que habían tenido que ver con la muerte de cacho habían pasado por mi sala y todos habían terminado muertos por septicemia el pillín ronco y el rulo los tres llegaron con mordidas de algún canino y aumentos de la temperatura corporal muy significativo en las pulsaciones y de la frecuencia respiratoria para luego morir a las 12 horas de una infección generalizada los tres pensé en el momento con delirios acerca de un perro negro con ojos rojos que ingresaba a sus celdas y los atacaba ningún compañero de celda lograba ver perro alguno ni veía las marcas hasta que este ataque terminaba era entonces cuando a los gritos solicitaban un médico para que el interno horas después muera de una septicemia causada por la nada misma pidía a los guardiacárceles tras la tercera muerte conocer si había como mínimo algún perro en la zona donde ranchaba la banda de Mateocho perros medianos como mínimo de 25 kilos Mateocho líder de aquel grupo había sido encarcelado tras el homicidio en ocasión de robo de 8 taxistas el hecho de llamarse Mateo y la cantidad de muertes por la que fue condenado colaboraron con el apodo Mateocho dos días después la información que me trajeron los del servicio penitenciario me confirmó lo que sabía ningún perro estaba en esa zona ni había sido llevado al lugar los únicos que tenían uno era en el sector pabellón de evangelistas que no tenían ninguna conexión con este sector cuando pedí saber más me comentaron que era un cusquito chico rescatado hace varios años pequeño y bastante viejo como para causar esas mordeduras a esa altura yo no tenía idea de para dónde ir con la investigación tenía tres muertos por septicemia a causa de mordidas que debían venir de un perro mediano que no existía en todo el presidio cuando llegó el cuarto preso lesionado con mordidas el Tano decidí interrogarlo mientras lo curaba me aseguraba entre los gritos de dolor que un perro grande absolutamente negro de hocico largo pelaje largo y ojos rojos y brillantes era el que lo había mordido le pregunté cómo lo habían entrado y él me respondió que no vio cómo fue porque estaba durmiendo de repente comenzó a sentir mordidas en su brazo y para cuando quiso darse cuenta lo estaban levantando del piso sus compañeros de celda que le preguntaban mientras tanto qué le había ocurrido ninguno de ellos vio otra cosa que a él solo revolcándose y gritando sin ningún perro presente pero ahí estaba el perro yo lo vi y estoy limpio hace un año que no me meto ninguna sustancia me parece que nos mandamos una cagada grande con cacho ayude medo doctor no quiero terminar como pillín y los otros aquella noche el Tano murió también de septicemia como los otros tres tres días después del fallecimiento del Tano debía ir a un pabellón contiguo al controlado por Mateo 8 para tratar a un enfermo de tuberculosis algunos guardiacárceles habían comenzado sus vacaciones aquella tarde y los refuerzos de otras penitenciarías llegarían recién a la mañana siguiente por lo que fui solo atravesé pasillos y puertas en la semi-oscuridad hasta que estuve en aquel pabellón del enfermo le di los pocos medicamentos que me quedaban para su tratamiento lo revisé y me di la vuelta para irme cuando aquel enfermo me dijo doctor cuando vuelva tenga cuidado con el sabueso no es broma no es broma y sus dichos se interrumpieron por la tos volví caminando rápido al pasar el pabellón de Mateo 8 y cuando estaba por abrir la puerta me pareció escuchar un ruido extraño fuera de lo carcelario era un gruñido demasiado bestial para hacer una imitación hecha por un preso comencé a mirar de donde provenía cuando en uno de los rincones más oscuros vi dos puntos rojos que apuntaban hacia donde yo estaba desde donde venían los gruñidos estos puntos rojos se acercaron y pude ver claramente un perro negro grande totalmente negro con ojos rojos detrás como una sombra estaba él cacho me estremeció su sonrisa perversa y como me miraba su rostro estaba totalmente desfigurado como si la podredumbre de la septicemia o la muerte llegara también al más allá me fui corriendo hacia la puerta y llegué en un santiamén al sector médico no pensaba salir de allí por nada del mundo al otro día apareció muerto Miguel la mano derecha de Mateo 8 presentaba mordidas caninas las venas estaban tan ennegrecidas como en una septicemia no hacía falta hacer autopsia los compañeros de celda confirmaban lo mismo que con los anteriores que comenzó a gritar revolcándose e insistiendo con que un perro lo estaba atacando cómo podría acaso refutarlo con la autopsia si yo mismo lo había visto no sólo aquel animal demoníaco sino también a cacho que yo mismo abrí de lado a lado durante la autopsia y lo declaré muerto dos días después falleció de la misma manera Beto y solamente quedaba Mateo 8 como último sobreviviente de aquel grupo que había atentado contra cacho ese mismo día supongo que por algún dinero se lo llevó a confinamiento solitario esto se hace cuando algún preso es demasiado peligroso o como castigo ante un hecho aberrante de hecho es considerado tortura en varios países pero él no había hecho nada y supongo que un soborno colaboró con su estadía allí pobre Mateo 8 no le sirvió de nada dos días después lo encontraron destrozado con mordidas caninas en todo su cuerpo fracturas varias algunas expuestas y casi irreconocible con él se acabaron las muertes extrañas al menos con ese tipo de extrañeza en la cárcel donde trabajo habrá llegado alguno con infecciones pero nunca más con las características de estos siete presidiarios que habían acabado con la vida de cacho un último recuerdo antes de terminar este relato luego de la muerte de Mateo 8 pude ver desde la ventana de mi consultorio como un perro negro se retiraba por la puerta principal de la cárcel que da la ruta al darme vuelta cacho estaba dentro del consultorio usted trató de ayudarme doctor y yo ya me vengué de los que me mataron con la ayuda del otro patrón el del mal ahora me tengo que ir a cumplir otra condena la eterna sé que usted cree en Dios pero nunca se olvide que el diablo también existe encantado de conocerlo adiós esta historia es real 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 bebana 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 radio punto com bebana radio punto com porque ahora ahora tu solo es la radio super noche de lunes trending topic nacional numeral Temor Paranormal Numeral Temor Paranormal Somos tendencia en la República Argentina Sigan tuiteando Numeral Temor con M Numeral Temor Paranormal hasta las 3 de la mañana Ya empieza el bonus que es el programa Del lunes pasado, pueden seguir con nosotros Y pueden suscribirse a Pepana Radio ¿Cómo Temor con M? Temor con M ¿Por qué? ¿Qué otra manera habría? Lo aclaro por si alguien escucha terror Ah, Temor, está bien Temor con M Yo digo, ¿qué pasó? Chicos, suscríbanse de 150 pesos por mes Para que Bebana siga al aire Para que la trasnoche paranormal Siga teniendo su casita Nos podés ayudar con esta suscripción voluntaria A través de tarjeta de crédito De débito, en efectivo Como quieras lo podés pagar Si tenés alguna duda Te contactás con nosotros al 1127 84 173 Y ahí te pasamos un link Para que te puedas suscribir a Bebana Para que sigas ayudando Para que Bebana dure mucho más tiempo Y vos sigas teniendo Todas las noches La trasnoche paranormal Señoras y señores Llega volando en esta super noche De lunes 13 de julio Arroba Centu el Águila Bienvenido Centu Buen lunes Buen lunes, muy buenas noches a todos A esta mega familia Esta mega comunidad Esta hermosa radio de Bebana Que construimos entre todos Muy buenas noches a todos Sí señor Bueno Escuchen el tema Todos De lo que vamos a hablar hoy Me parece que Es buenísimo No dar tanto No hacer tanto Tanto prólogo Ni tanta introducción Sino Les voy a dar dos palabras Nada más Y quiero que todos Y todas Con estas dos palabras Y todes Digan Lo primero que les viene a la boca Pero desde el corazón Puede ser un recuerdo Puede ser un aroma Puede ser un momento vivido Puede ser un momento a vivir Un vómito En el futuro Lo que les venga Desde el corazón Desde la emoción Bien Escuchen ustedes que están Que están del otro lado también Numeral Temor Paranormal Numeral Temor Paranormal Con ese hashtag pueden responder Ok ¿Qué les viene a la mente o al corazón? O de la mente o del corazón Si yo les digo Comida casera Comida casera Sentú Te toca a vos romper el hielo Comida casera ¿A dónde te lleva? El hielo no es una comida Bueno a mí me lleva A Floresta A la casa de Atahualpa 1261 Un lugar que para mí Sigue siendo referencial En la vida Y bueno Esa cocina gigante Este Que teníamos en esa casa Y Y a una mesa grande De familia Y a una mesa grande Hasta con amigos O sea Y todos En una situación No de De abundancia Sino en una situación De compromiso A sobrellevar La necesidad del otro O sea A mí me viene esa situación Y a partir de ahí Si te lo tengo que poner En el presente Cómo recreo Esa vivencia Esa recuerdo Que también tiene que Que toca mi emocionalidad Hoy cuando tengo que Entrar a la cocina Los condimentos Yo en ese aspecto Me siento un druida O sea El druida Digamos Hacía su posición Mágica Con esos elementos De la naturaleza Que solamente él conocía Para mí son los condimentos Y entre los condimentos El comino Ojo Ah perfecto Me importa un comino Perfecto Y a Maya ¿A dónde la lleva? Y le pregunto también Mientras tanto a la gente Numeral Temor Paranormal ¿A dónde los lleva Comida casera? Ay Me lleva las comidas caseras Favoritas Que siempre hizo mi mamá Por ejemplo No sé Y mi papá también Comida casera No hay como La milanesa Con puré de mi vieja O el pastel de papa Que tiene que tener Sí o sí Las pasas de uva En mi casa siempre Mi mamá hacía Mitá de pastel De papa Con pasas de uva Y mitad sin pasas de uva Para mi hermano Que no le gustaba La pasas de uva Que no le gusta Es un maricón Que no come agridulce No le gusta Y con mi hermana siempre Viste Nos encantaba De hecho Al lado nuestro Le ponía un poquito De azúcar arriba También Como para que se dore Así que comida casera Para mí siempre fue Un símbolo Muy grande de amor Por parte de mi vieja Porque Era Es una persona Ahora ya no labura Porque está jubilada Pero en su momento Estaba todo el día trabajando Pero todo el día trabajando Y sin embargo Llegaba la noche Y ella Cocinaba para todos Éramos cinco En mi casa Cocinaba para todos Porque ella insistía Con que la cena Era el momento De reunión De la familia Y los domingos Le tocaba la comida Y le toca la comida Siempre a mi papá Que es el mejor Asador del universo Yo no les puedo explicar Hace cien días Que no como asado de pocholo Cómo extraño El asado del pocho Que estoy ahí Esperando que se reabra La cuarentena Para ir a comerme Esa comidita casera Que es mi favorita Que es el asado de papá Y la milanesa Con puré de mamá Bien, bien A mi comida casera También me lleva Comidas caseras De donde mi mamá O de diferentes personas Que cocinan Y que en el acto De cocinar Te están mostrando Ahí una demostración De afecto Pero también me lleva A un momento Donde yo estaba Muy conectado Con cocinar Y se me había dado Por hacer pizzas caseras Pero de comprar la harina O sea, no Ni en pedo Compraba la mezcla De meter la mano En la masa Claro, hacer Desde la harina Me acuerdo Todo el ritual De ir a comprar La harina La levadura Es terapéutico El bollo Y después pensar Bueno, a esta le voy a poner Roquefort con tal cosa Y me acuerdo también Mientras lo digo El sabor de la masa De la pizza casera Recién horneada Ese momento Esa secuencia de aroma Y todo Eso me Y que también tiene que ver Con un ritual Terapéutico Pero también una demostración De afecto Y estar conectado Presente Cocinando Me parece que Hay como un denominador Común de Como una especie De meditación Cuando cocinamos ¿No? Sentú Sí Y aparte de meditación Es un reencuentro Con todas las etapas De tu historia Lo personal ¿No? Yo a veces Me siento un mago Cuando yo entro A la cocina A cocinar Es como que Haces magia Un alquimista Y transformas Claro Claro Exactamente Transformas Todos los elementos En amor O sea No puedes No darte Vos mismo Bueno No me asombra Porque digamos Aquel que para mí Es un gran referente De vida Justamente en una cena Dijo Tomen esto es mi cuerpo Y mi sangre ¿No? O sea Creo que también Yo me siento influido Profunda Y existencialmente Por esa cena ¿No? Claro Pero bueno Creo que también Forma parte De este quehacer humano Creo que coincidimos Los tres En que independientemente De si está rica O no la comida El acto de cocinar Y más el acto De cocinarle A otra persona Es un acto de amor Un acto de cuidado Casi maternal ¿No? Diríamos Porque alimentar a otro Está relacionado Con un acto materno Desde que salimos De la panza De nuestra madre Y nos prendemos A la teta Entonces es como Una función Más que nada Femenina El alimentar El dar amor A través del alimento Y creo que Eso está bueno Cuando decimos Comida casera Más allá de que Esté rica o no Porque podés cocinar mal Te podés salir feo Pero lo que vale Es la intención Y más En el acto de amor Que es cocinarle a otro Así que Celebramos la comida casera Un aplauso para todos Los que están compartiendo En Twitter Numeral Temor paranormal El plato Incluso de la comida casera Que acaban de deglutir O que acaban de preparar Para comer Numeral temor paranormal Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión ¿Cómo les va señores? Muy buenas noches Saquen una hoja ¿Te acordás cuando te decían así? Sí Qué caudazo Dios Bueno, hoy no voy a decir Saquen una hoja Saquen el corazón Porque hoy vamos a tenerlo A Julián A Roxy Guerrero A Morocha A todos ustedes Saquen el corazón Saquemos el corazón Y empecemos a leer Y a escribir Un tiempo para matar Y un tiempo para sanar ¿En qué cosas nos han matado? ¿Quiénes nos han matado? ¿Quiénes han pretendido Matar nuestros sueños? ¿Quiénes han pretendido Matar nuestra identidad? ¿Quiénes han pretendido Matar nuestro abuelo? Sí, nuestro abuelo Porque no es solamente El tuyo Es nuestro abuelo ¿Y quiénes son Los que realmente Han venido a sanarnos? ¿Quiénes son esas personas? Esas historias Esas identidades Esos vínculos Que nos sanaron Y nos dieron más fuerza Para elevar más alto A las alas Hoy va con vemencia Esta bendición Porque no te estoy Hablando a vos Estoy hablando Al misterio de tu vida De tu identidad A tu proyecto A tu sueño A tu persona A tu misión A tu compromiso A la responsabilidad De no dejar Que nos pongan límites Porque ¿Sabés una cosa, hermano? Nosotros vinimos A escribir algo grande Y todavía En nuestro corazón No hemos puesto La pluma De todo lo que tenemos Para decir Señoras y señores La bendición De Alejandro Centurión Noche de lunes Sigan tuiteando Numeral Temor Paranormal Numeral Temor Paranormal Ya empieza el bonus Si quieren acompañarme En la tele Tras Noche 26 Numeral Tras Noche 26 Y mañana martes Volvemos en vivo, May, eh Hasta mañana, chicos Un placer Como todas las noches Los esperamos Centu, mañana volvemos, eh Por supuesto Acá estaremos, papi churro Sí, señor, eh Bueno, y para mañana, entonces La tarea es Preparen algo rico para comer Ya que hoy hablamos de comida Mañana, martes Preparen una buena cena Que les voy a preguntar sobre eso ¿Qué prepararon para comer? Dale, dale Ok Dale Bueno, perfecto Chicos, no vamos mañana Sí, somos muchos No somos pocos Pero estamos todos locos Chau, hasta mañana Me voy a preparar la comida Último bloque que está grabado Porque yo ya estoy rumbo a Canal 26 Me pueden seguir haciendo el aguante A partir de ahora en Canal 26 Numeral Tras Noche 26 Numeral Tras Noche 26 Había una vez Dos niños que patinaban sobre una laguna congelada Era una tarde nublada Y fría Pero los chicos jugaban sin preocupación Cuando de pronto el hielo se reventó Y uno de los niños cayó al agua El otro niño, viendo que su amiguito se ahogaba debajo del hielo Tomó una piedra y empezó a golpear con todas sus fuerzas Hasta que logró quebrarlo Y así salvar a su amigo Cuando llegaron los bomberos Y vieron lo que había sucedido Se preguntaron ¿Cómo lo hizo? El hielo era muy grueso Es imposible que lo haya podido quebrar con esa piedra y sus manos tan pequeñas En ese instante Apareció un anciano y dijo Yo sé cómo lo hizo ¿Cómo? Le preguntaron Y él contestó No había nadie a su alrededor Para decirle que no podía hacerlo ¿Cuántas veces nos limitamos solamente por lo que nos dicen los de afuera, no? Los de afuera son de palo Aunque los de afuera sea tu familia, ¿sabes? Es así De duro y de verdadero Los de afuera son de palo Si te dicen que no podés Y vos sentís que sí Es preferible darse la cabeza contra la pared Que lamentarse Por la duda De preguntarse para siempre ¿Qué habría pasado Si me hubiera animado? ¿Qué habría pasado? ¿Qué habría pasado?